Atrévete a ser feliz Esa es la nutrición Que eso lo vimos con las doctoras en el programa pasado Ahora lo que queremos es Aparte de la nutrición Queremos ver Cómo podemos empezar a implementar una rutina diaria De abdominales Para que realmente sus cuadritos Empiecen a ser visibles día con día En complemento con lo que es su comida diaria Hoy tenemos a nuestro amigo Esteban Esteban, vamos a hacer el primer ejercicio Sirap, Esteban Plancha con plancha Correcto Un ejercicio muy común que usted pueda hacer en su casa Toca al frente, toca atrás completamente Despacio Siempre el ejercicio abdominal se tiene que hacer despacio La ganancia de contracción es mucho más Cuando se hace despacio que cuando se hace rápida ¿Lo ven? Este ejercicio se llama Sirap Vea que la postura es completamente Flexiona su abdominal Toca al frente Toca atrás Siempre es muy importante que haga esa extensión Completamente atrás ¿Lo ven? Ok, Esteban Vamos para el segundo ejercicio Se da vuelta Vamos con una plancha En el caso del ejercicio pasado Lo que podemos hacer es que aplicamos Unas cuatro series de 15 O sea, hacemos una serie de 15 Automáticamente pasamos A posición de plancha Como está Esteban Vea que él tiene completamente la cabeza Bien hacia abajo La postura recta Es abdomen bien contraído Ahí le podemos Llevar el tiempo de unos 45 segundos aproximadamente Que él se mantenga ahí Recuerde muy importante Todo el mundo comete error de Esteban Subamos un poquito ¿Lo ven? ¿Qué hace esto? O sea, esto no se hace Tiene que ser completamente recta Su zona abdominal ¿Lo ven? Suena media completamente recta Viendo hacia el piso ¿Lo ven? De esa manera Contra el abdomen Y le ponemos un tiempo Unos 45 segundos Después de haber hecho el girar Inmediatamente Esteban giramos Vamos a hacer una elevación de piernas Eso es Las manos puestas sobre su glúteo La cabeza siempre puesta Completamente en el piso Eso es Subo las piernas Llegas hasta acá Nunca subo las piernas completas Que ya lleguen hasta acá Que su abdomen cargue Esas piernas Siempre lo mantenga contraído ¿Lo ven? Siempre el movimiento Tiene que ser lento Despacio Inhala Exhala Manténgase respiración profunda Como lo ven como Esteban Recuerde La parte importante Tenga su cabeza Muchas veces cometemos error Esteban Suba su cabeza ¿Lo ven? De hacer esto No Baja y suba las piernas Él tiene que bajar su cabeza Completamente Eso es Muy bien Ok Ahora vamos con el siguiente ejercicio Vamos a hacer un crunch Con mancuerna Los brazos completamente estirados Eso es Despacio ese movimiento Trate de mantener siempre Las piernas al ancho de los hombros ¿Lo ven? Y siempre la cabeza Yendo hacia arriba Nunca haga su cabeza Así cuando genera La contracción De su abdomen O sea No hagas la flexión del abdomen Con su cabeza Ahora solamente Con la zona media de su cuerpo ¿Lo ven? Despacio se mantiene Sube Inhala y exhala Recuerde también Que es muy importante La respiración Que siempre mantenga Contraído el abdomen Si usted tiene un trabajo abdominal Mantéalo completamente Contraído ¿Lo ven? Movimiento sencillo de hacer Si usted no tiene Una mancuerna en su casa Coge cualquier cosita Que tenga peso Inmediatamente Lo podemos generar Le quito la mancuerna Esteban Esteban Vamos a hacer una flexión De tronco Las dos manos Puestas en el piso Completamente Piernas al ancho de los hombros Porfa Esteban Eso es Y me mantengo Inhala y exhala Un trabajo abdominal Completamente Eso es Muy bien Manténgase la respiración Profunda Eso es Manténgase la respiración Final y exhala Trate de hacerlo Siempre despacio Recuerde Despacio Y su cabeza Vea completamente recta Él nunca está así Completamente recta Y de último Para terminar la sesión Vamos a hacer Un poquito de lumbares Esteban Giramos boca abajo Por favor Los pies Completamente pegados Al piso Las manitas Puestas acá Y hace la Extensión lumbar Siempre yendo Hacia el piso ¿Lo ve? Esteban siempre Ve hacia el piso Igual Mantén una respiración Profunda ¿Lo ven? Eso es Eso es Y recuerde Por cada tres Abdominales Ejercicios abdominales Que usted haga Usted hace una lumbar Entonces tenga siempre Eso presente Por cada tres Abdominales que usted haga Hace un ejercicio lumbar Nunca se sobrepase Con ejercicio de lumbar Porque puede ser Pediroso Para su zona media Bueno le presentamos Hoy Esteban Muchas gracias Le presentamos hoy Los tips De ejercicios Exactamente Para el abdominal Espero que les haya gustado La presentación De hoy de Esteban Y recuerden Los podemos ver Todos los domingos A partir de las 10 de la mañana En su programa Su mañana con Fanny Me puede seguir Por las páginas de Facebook Roger Matamoros O la de Instagram Roger Matamoros Cualquier tipo de duda Si quiere una rutina Lo que usted necesite Con mucho gusto Estamos para servirle Que Dios los bendiga Y que pasen Una bonita mañana